fundamentalmente a lo que está pasando ahora con Enersi? ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces uno ha escuchado que dicen no, arriesgue un poquito más porque es la única manera que uno puede aumentar el fondo, además que, sobre todo para las personas que nos queda todavía un buen tiempo para jubilar, la pérdida la puedes hacer ahora. Pero cuando pasan situaciones como la que estamos viendo ahora con Enersi, que quiere hacer un aumento de capital, y el 50% de la plata, para que la gente entienda, la tiene que poner arriba de la mesa la mirchadora de fondos de pensiones, pero una empresa que claramente está falseando los números, y lo único que quiere es mejorar sus números afuera, uno queda con un signo de interrogación bien grande. El impacto de la caída de precios de Enersi en Chile es mínimo. Así como el impacto de pedir prestado. Don Eduardo, si tú tenés un fondo, una bolsita con billetes, señora Magdalena, si tú tenés tu fondo y le sacas un pedazo, primero un 5%, como es la ley de Singapur, tú puedes pedir prestado primero 5% y devolverlo. Cuando ya hiciste ese ejercicio, demostraste que podés devolver la plata, te prestan otro 5% como máximo. Bueno, este 10% equivale a dos años de rentabilidad del fondo. Es decir, don Eduardo, si me ayuda usted a explicar, a transparentar esta cuestión. Mira, si uno le saca el 10% a esta bolsa para tapar tus líos económicos, uy, tuviste una enfermedad, yo muchas veces recibo, estoy enfermo y no puedo sacar, y tengo 40 millones de pesos, y tuve que pedir a la Casa Comercial X... Que me cobran un interés sanguinario. Entonces, dicen, no, no se puede, va a salir el ministro o la ministra de turno a decir que no, que esto daña la pensión. Eso no es así, porque la tasa de crecimiento de los fondos es de un 5% anual. Es decir, en dos años serían un 11, cerca de un 11, un 10,5. Porque interés es sobre interés. Claro. Entonces, solito se va a inflar. La verdad es que no te van a pasar la plata, en Singapur por lo menos, si es que tú no devuelves, no te van a pasar más plata, si es que tú no devuelves el 5% pedido prestado. Pero solo se infla porque estas cosas son invertidas en el CIS y en otras cosas que va inflando de nuevo la bolsa. Lo que cuestionen esto no es que te presten toda la plata, porque significa eso un atentado contra las pensiones a futuro y nuevamente un gasto para el Estado, sino que al menos un 10% con algún tipo de restricción, 5% primero, se devolviste otros 5% más. Sí, señor. Pero aún más, es ser transparente esto. El sistema al que más le ayuda es al propio Estado. Porque esta es la pensión mínima asegurada por el Estado, por el sistema estatal, que si no estuviera esto, el Estado igual tiene que ponerse. Claro. Entonces, tú estás cotizando y tener la ilusión de que tú estás explicando tu pensión futura, o depende de ti tu pensión futura, le estás ayudando al Estado, porque ahora el Estado va a tener que poner diferencial nomás. No sé si me explico. Sí, claro. Este es un sistema inventado, muy buen sistema, inventado por un hermano del presidente Piñera. José Piñera. Sí. Y es brillante, avispado. ¿Por qué esta pega? Antes lo hacía el Estado entero. Y ahora lo hacemos nosotros y estamos convencidos que podemos hacer algo para tener una pensión superior a la mínima. Y mientras más se esfuerzan las personas que ganan 600 mil pesos por abajo, esto es más complicado lo que estoy explicando, pero ya hay impacto, así que ya, déjame, nos escuchan. Lo que estamos haciendo en realidad es haciéndole la pega al Estado. Entonces el Estado lo que está haciendo es guardándose la plata, quería usarla para pagar pensiones, y la está prestando 18 mil millones de dólares a Estados Unidos. Aún más, tiene como 42 mil millones guardados. ¿Para qué no sabe? El ex-ministro Velasco lo sabe. Ahora ser candidato es buena persona, probablemente. Y guardan lucas, ¿para qué? Para nada. Lo que único sí se sabe es que a todos los chilenos nos obligan a guardar lucas para que las empresas tengan lucas para financiarse sus proyectos. Brillante. Yo lo encuentro brillante. Mira, ningún gringo se le ocurrió. O somos muy malos, o somos muy giles, no sé. O muy brillantes, no sé. Las dos dicen aquí. Pero ya dije la verdad, ya no importa, ya no me pueden echar de ningún lado.